y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por los cuartos final de la us open cup el atlanta yunare de luis abram perdió como local por 2 a 1 frente al indie eleven de la usl championship el defensa nacional fue titular votó el partido cumpliendo una regular actuación estando como stopper por izquierda una defensa de tres al fondo carmoso técnico donde despejó el perú y su área bloqueando disparos ganando en el 39 por ciento los individuales mientras que en el ataque encontró a sus compañeros en ofensiva con valores en largo pero luego de eso no hizo mucho más lastimosamente junto a todos sus compañeros en la defensa fueron un flan a lograr evitar el gol del contrario en pies de agustín williams para colmo y males en el complemento vendría el autogol de dax mccarty de manera increíble con lo que se fueron eliminados vergonzosamente de la copa del país norteamericano que la pase a la conca champions de esta temporada ahora el equipo de georgia que hará enfocado en avanzar los playoff de la mejor league soccer empezando su visita al club de fútbol montreal el 13 de julio por los cuartos de final de la us open cup el set le sounders de raúl ríaz le ganó por 2 a 1 en su visita al sacramento republic de la usl championship el delantero nacional volvió a estar en bancos suplentes incluso para ese partido de ribetes menores felizmente ingresó a los 63 minutos cumpliendo una decente actuación está no más fuera de la que entró ella donde peleó con defensas contrarios ganando en el 33% los individuales cortando los atacantes contrarios mientras que en el ataque no puede asociarse con su convención ofensiva ni los pudo habilitar en el área contrario pero si pudo rematar al largo rival en un partido dominó por su equipo por lo que lo ganaron con facilidad con los tantos de josh atencio y jordan morris en el primer tiempo con ese resultado el equipo de washington avanza a las seis finales del torneo donde deberán medirse a los ángeles fútbol a fines de agosto por lo que ahora también se concentran en clasificarse a los playoff de la mejor league soccer cuando este fin de semana de amistad al austin fútbol club el 13 de julio no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau